¿Pero cuál es la segunda propiedad que tiene que tener un filtro que es tan o más importante que filtrar? ¿Qué se le socurra? ¿Tienen? ¿Tienen? Ah bueno, resisten, se filtra. ¿Resistir la capacidad de filtración y no romperse el filtro? Está buena, está buena esa, pero no es exactamente. ¿Pero tener la calidad se le corresponde? no, eso vale por quien lo coloca mantener la calidad no por como atributo de un filtro para que sea bueno la materia prima no, eso es filtrar bueno vamos a develar la incógnita a ver mirá, te lo voy a dar porque estuviste tan cerca estuviste tan cerca que es mantener el caudal de lo que está filtrando te ganas un petro en realidad es eso si yo filtro aceite tengo que mantener el caudal del aceite porque lo que no puedo ofrecerle es restricción al pasaje del aceite porque si no voy a tener un motor con una lubricación deficiente o en el caso del combustible voy a tener escaso combustible para alimentar el motor y en el caso del filtro de aire si es un filtro de aire que no deja pasar el caudal de aire voy a tener un motor que anda en forma deficiente y va a gastar más combustible entonces esto lo voy a repetir muchas veces durante la noche el caudal antes se decía la presión en realidad lo que uno tiene que mantener es el caudal uno tiene que mantener el caudal del fluido que esté filtrando aceite, aire, combustible y lo que sea y ahora ya entrando a hablar del filtro de aceite antes de empezar a hablar del filtro de aceite vamos a hablar de que son los contaminantes que contaminan el aceite porque el aceite que se coloca en el motor cuando se hace un servicio está limpio a excepción de que uno tenga el tambor abierto que nadie creo que nadie lo tiene o sea el aceite que uno lo coloca está limpio cuando uno coloca el aceite coloca el filtro lo pone en marcha el motor empieza a generar contaminantes contaminantes como laca, resinas y barros partículas de carbonilla polvillo atmosférico agua y dilución de combustibles que estos contaminantes se van produciendo por distintos factores por ejemplo el primer este punto y este punto se producen cuando uno utiliza y esto es lo que pasa al 90% de nosotros el motor es frío o sea cuando uno trabaja más ustedes que trabajan por ahí cerca del domicilio ponen marcha van con el auto frío llegan al auto frío lo estacionan vuelven al mediodía a comer a su casa siempre que el auto frío siempre la temperatura del aceite no llega a la temperatura de régimen lo que hace que el aceite se degrade mucho más rápido lo mismo en la dilución de combustibles agua porque hay condensación dentro del motor polvillo atmosférico que puede ocurrir por un filtro de aire de mala calidad que tenga deje pasar partículas de polvo más allá de las que tiene que retener y partículas metálicas que esto es por micro desprendimientos de metales que se van generando en el motor ustedes calculen un filtro de aceite tiene que retener partículas del orden de los 20 a 25 micrones eso es lo que tiene que retener el papel del filtro de aceite 20 a 25 micrones cuando un cabello humano tiene un diámetro de 80 micrones para que ustedes tengan una noción del tamaño de partícula que tiene que retener y de partícula